muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches depende a la hora que usted vea este entretenido y hermoso vídeo estábamos caminando por la calle de chirpuyo o un costado donde era el basurero de camones y donde se extrajo verdad gran cantidad de piedra para compactar o reparar muchas calles de santa anna por la administración de la alcaldía de este año ahorita nos dirigimos a un lugar que se llama tal petate hoy están celebrando no sé si su fiesta pero nos invitaron a una carrera de cintas vamos a esperar llegar solamente a ver lo que es el final y a ver si nos encontramos ahí verdad un buen samaritano que nos diga en honor a quién son sus fiestas para ver qué tipo de gastronomía venden o para ver qué tanto difiere a las fiestas de nuestros cantones y caserío así que acompáñenme que este vídeo yo sé que le va a gustar mucho y también quiero saludar anticipadamente a francis y francis aguirre y a mi hermanazo ahí a wiper interiano y sobre todo sobre todo a don sexto interiano que es prácticamente de toda esta zona verdad que aledaña a camones así que continuamos con este hermoso partido que es que se va a poner muy interesante vamos a conocer la cancha de tal petate y no sé qué otras cosas más porque la verdad nunca ha caído sólo hemos pasado por ahí así que si para usted es nuevo para mí más aún no bueno ya se empieza a escuchar el ruido verdad yo creo que por ese rumbo es vamos a ver dónde es la entrada yo creo que ya sabía por dónde están las macetas esas el mero rotulo de kutumay camones así que señores de entrada por si no luego hacer la entrevista a las personas ahí verdad las disculpas del caso porque hay mucho ruido y hay mucha música pero vamos a ir a mostrar la gastronomía y lo que dije anteriormente en qué tiempo son las fiestas y cualquier otra pregunta que se nos ocurra en el momento buenas tardes porque adióna entonces y aquí es miren aquí dice dejar y veo aquí y la ventaja está de que tiene exceso mira de automóviles toda la cuestión a cada calle para el tal petate también Bueno, buenas tardes, buenas, 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 vamos ya a darle la bienvenida a un bateo más, otro que viene con todo, este hombre se las pudre y hoy va a demostrarlo a su nombre, Edwin Corrado, el aplauso fuerte para él. Buen amigo, un penúltimo vaquero, presento con ustedes, un tiempo atemalteco, su nombre, Nublas Mendoza, miren que linda la vida, ya lo vamos a hacer en chicha, vamos a hacer, ya vamos a ver, baño, aquí estamos en la cancha de tal petate, y ahorita se está llevando a cabo lo que es el rodeo, vamos a ir a romper la bolsa para poder ver. Buenas, buenas, ¿cuánto cuesta la entrada? 6, 6, 6, y se lo veo de aquí, ¿cuánto cuesta? Del comité organizador del evento, Don Salvador, venga para acá, amigos y amigas, yo quiero llamar también a Juan Adelaido Aguirre, que pase para acá, el dueño también de Los Toros, que nos hicieron para ahora, dicen que allá en China inventaron un robot, que en 15 minutos atrapó 100 ladrones, el padrino el padrino es clásico de decir bendito mira ahorita ya empezaron las fiestas las fiestas en tal petate realmente te apretas de cuando empiezan empiezan tendrían que haber empezado a viernes a tierra ahora es 4 domingo sábado como el viernes entonces termina seguro el otro fin de semana que son casi la primera la primera semana prácticamente de diciembre de todos los años pero perfecto en honor a quien son las fiestas es una tradición de todos los años cual se lleva a cabo dentro de la iglesia católica correcto celebrar nuestra patrona la señora de guadalupe aquí a qué distancia está más o menos la iglesia con este rumbo o sea son cosas que se hacen para beneficio de la iglesia para beneficio de que se le hace se le se le renueva la pintura todas esas cosas perfectas cosas buenas pero comentarles de que lo puede ir a seguir en sus redes sociales en el en el tiktok verdad que es un clásico verdad acá en el salvador y varios lugares los cantones café ríos y todo jaripeo carreras de cinta es típico encontrar sus carnitas a su papita pastelitos difieren ciertas cositas verdad pero la mayoría es un estándar así que ahorita les dejo con algunas tomas ahí de con lo que está haciendo el jaripeo un momento y las fiestas son del 3 al 12 de diciembre verdad de todos los años así que si usted está viendo este vídeo en este momento posiblemente todos los años usted esté ahí actualizando fecha en los comentarios para que esté de cuenta si hay algún cambio o algo por decirlo que si usted está viendo este vídeo en 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 este vídeo todo lo que qué no sé sí y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Salud. Salud. ¿Vas a ir a la lua? Sí. Ya hay para la tía, prima. ¿Qué somos al final? Tía. Vas a ver. Vas a ver. Pero como familia. Saludos ahí a toda la familia. Mazariego. Hasta el caserillo de Esquipulas, cantonas Sintepeque. Qué raras las gallinas, mira. No. 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 Pero... Música 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 Música